La oficina normativa de contrataciones y adquisiciones ONCAE realizó este día en las instalaciones del salón consistorial Denis Javier Muñoz una nueva jornada de capacitación a proveedores para brindar la oportunidad a todas aquellas empresas del municipio que desean convertirse en proveedores del estado y de esta manera poder expandir sus negocios. Agradecer al alcalde Gustavo Mejía por brindarnos este espacio y por ser uno de los artífices para que nosotros como ONCAE pudiésemos estar aquí en este municipio de Choloma registrando a todas aquellas personas o empresas que quieran ser proveedoras del estado. Veníamos coordinando con el señor alcalde esta feria o este evento que ha comenzado ayer continúa el día de hoy y aprovechamos a quienes nos están viendo por este medio que se presenten que puedan acercarse si no cumplen con todos los requisitos pues al menos puedan tener esa información de que es lo que se requiere para ser proveedor del estado. Tenemos un mandato claro de la presidenta de la república Xiomara Castro para poder incluir aquellos sectores que históricamente han estado marginados en este tema de las compras públicas que son las MIPIMES. Una muy buena oportunidad para todas aquellas empresas del municipio que quieran ser proveedoras del estado y puedan abrir el mercado con sus negocios. Es correcto, el objetivo o el propósito que tenemos en este momento como ONCAE de buscar, de venir a buscar a esos posibles proveedores del estado es para fortalecer de hecho estas economías locales. Que no siempre los de siempre sean los que adjudiquen o sean los que provean del estado sino que también estos pequeños, micros y medianos empresarios que son los que generan empleo, que son los que generan esos altos índices de generación de riqueza, tenemos ese propósito de acercarnos cada vez más a ellos para fortalecer, reitero, estas economías locales y de esta forma generamos empleos y de esta forma reactivamos o hacemos una economía más dinámica en todos los municipios. Importante entonces que la población aproveche esta oportunidad ya que están aquí en el municipio y no tienen que trasladarse hasta San Pedro Sula. Es correcto, de hecho a la ciudad de Tegucigalpa, pero por instrucciones del ministro Sergio Cuello, secretario de Estado de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, estamos trabajando también para modernizar el registro de proveedores, para modernizar en general la ONCAE y poder permitirle en algún momento a los posibles proveedores del estado que puedan registrarse en línea, obviamente bajo ciertos requerimientos o bajo ciertos requisitos o parámetros de seguridad que nos permitan tener la certeza que quien se está registrando como proveedor es quien dice ser y que cuenta con todos sus documentos en orden.